Música Bueno A las ocho y media de la mañana Y vamos a empezar a visitar todo aquí en el castillo de Osaka Vamos a visitar el castillo a ver que esta el mapa y vale Ya sabemos pues y 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